Y vuelta el dos Amado Somos una, hay un semejante Miren dos, mira uno, dos, y sigo pa´ante Guantan dos, uno, dos..... y sigo pa´ante Vamos a añadir ¡Chachachá! ¡No! ¡Chachachá! ¡Chachachá! ¡Le has visto que se lo vuelva con este chachacho! ¡Chachachá! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Pereke! ¡Uno para adelante! ¡Uno para adelante! ¡Uno para atrás! ¡Este es Perencio! ¡Este es el ritmo de la gente! ¡Cuenta y cuatro! ¡Uno! ¡Va! ¡Se ve! ¡Cuatro! ¡Parece! ¡Cuenta y cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Valece! ¡Chachachá! 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 ¡Pero espérate! ¡Que podemos meter bachatas! ¡Vamos a meter bachatas! ¡Mira! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este! 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 ¡Abre el otro! ¡Ese! ¡Abre el otro! ¡Toma! ¡Ale! 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 ¡ Deikkeos! Venga con nós! Para delante, para- disrupta, para- clin! Sekuro! Lintero! Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 A ver, cha cha cha, eso, cha cha cha, cha cha cha, qué ritmo, cha cha cha, cabrón, con el escrito, ay, ay, muy bien, el aplauso de todos.